Música Música Con esta nota de la milipalta Es un problema poderse marchar Al levantar una cosa se siente Como un licor que no se ha realizado Tengo una mujer que se llama Reynata También ella usa su milipalta Y cuando pasa con pan y alma De culo que suena igual se descarta Reynata, sí Reynata, reynata Quítate tu milipalta Y cuando vaya a ser jugada Se quítate tu milipalta Reynata, reynata Quítate tu milipalta Y cuando vaya a ser jugada Se quítate tu milipalta Y cuando vaya a ser jugada Ejate tu milipalta Vayan a ver Y en modo de inocupan Y cuando vaya a ser jugada Tengo una mujer que no se haya realizado ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!